I'm not at the producer ¿Dónde está? Tengo ganas de verte Quiero tocarte y abrazarte Como la primera vez Yo sé que tú Todavía piensa en mí Quiero tenerte aquí en mi cuarto Papi, yo encima de ti Me encanta tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, na, na Me encanta tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, na, na Me gusta cómo me besa Me hace un rompecabezas Lo hacemos encima de la mesa En el baño me pongo traviesa Él sabe que soy una freca Le gusta mi pizza en la lengua Le gusta que él le cante, que él le cante Y yo que no cojo besa Me gusta cantarle Si encima de su cama Le gusta el tigraje de esta dama Él sabe que yo soy rapera Y en la cama soy una fiera Tú solo dime Y me pongo las cosas que quieras Me encanta tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, na, na Me encanta tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, na, na Ya son las cuatro en la mañana Y ya me hechao tres A él le gusta que le grite Y a mí que me dé Le gusta la flaca Porque me le menos como es Y si yo me le pongo de espalda Se viene de una vez Vamos a dar una vuelta en la Mercedes Tú dime cuándo y dime Si tú te atreves Yo solo quiero que esta noche Tú me bregues Y que con la boca Tú me quites lo graciel ¿Dónde estás? Tengo ganas de verte Yeah Quiero tocarte y abrazarte Como la primera vez Yo sé que tú Todavía piensas en mí Quiero tenerte aquí en mi cuarto Papi, yo encima de ti Me encantas tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, na, na Me encantas tu boca Na, na, na Y cómo me toca Na, na, na Baby, tú me provocas Na, na, na Tú me tienes loca Na, 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 na Tú sabes que tú me tienes loca Pero no te crees tanto la película Nicole 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 Rap Eveli R Walter Miguelina Vendido Música Música Música